¿Cómo están? Muy buenos días. Les comentábamos anteriormente que teníamos importante información del tránsito y tiene que ver con estas pistas solo buses que, lo decían ustedes, en marzo comenzó su marcha blanca, se extiende a lo largo de seis comunas, pero ya a contar del 20 de abril hay que estar atentos a esta información porque se puede llegar a pagar una multa para aquellos automovilistas que no respeten estas pistas, que ya están delimitadas, algunas de ellas, como por ejemplo donde estamos nosotros, nosotros en pleno blanco encalada frente al Club Ípico, que de entre Biel a Exposición es una pista solo bus. Estamos con Paula Flores, jefa del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transporte, para que nos cuente un poco más de esta medida y no solamente de cómo está funcionando esta pista, donde estamos nosotros, porque hay otras también que han comenzado a operar durante este mes. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, una semana ya de operación en régimen donde hemos estado fiscalizando en estos 19 ejes nuevos, hemos cursado lamentablemente ya 600 multas aproximadamente, pero también hay que resaltar el comportamiento de los usuarios de las dos nuevas pistas de la comuna de San Bernardo, Freire y Unmeneta, donde ha habido mucho control por parte de los inspectores, sin embargo las infracciones han sido muy, muy mínimas. Así que también hay que resaltar el comportamiento de los usuarios de esta comuna, pero también hacer un recordatorio para todos los usuarios del transporte público, de que cada vez que, por ejemplo, ellos vean que hay invasión de vía, también hagan su denuncia en fiscalización.cl, y a los usuarios de los automóviles particulares, un recordatorio porque tenemos 21 kilómetros, 46 ya, de este nuevo compromiso de 60 nuevos kilómetros que vamos a implementar durante el presente año, que el llamado es a respetar. Tenemos todas estas vías demarcadas, no solamente en la calle con la pintura roja, sino que también con la señalización, con la paleta vertical, donde se identifica la pista solo bus, y además se indica que esto se hace con partes empadronadas. Muy importante porque las personas no se van a enterar inmediatamente respecto a la infracción, sino que después les va a llegar una notificación por parte del juez de policía local. ¿Y esa parte ya se está cursando o hay un periodo también, digamos, entre comillas, de perdón? Y también, junto con esa pregunta, ¿a cuánto puede llegar esa multa? Mira, hubo más de un mes, del 21 de marzo al 20 de abril, de Marcha Blanca, donde se hizo una campaña informativa a todos los automovilistas y también a los residentes de estos nuevos ejes para que aprendieran a utilizarlo. Lamentablemente, ya en esta semana hemos cursado 600 multas. Esta puede llegar a 45.000 pesos, como te señalo, es notificada por parte del juez de policía local. Así que nuestro llamado es informarse en las páginas de fiscalización.cl, transantiago o en el ministerio, está toda la información respecto de la ubicación exacta de estos 19 nuevos ejes, pero además también de todas las vías con prioridad para el transporte público en la región metropolitana, que hay que recordar, ya suma más de 200 kilómetros, por ejemplo, de solo pista, solo bus, con lo cual nuestro objetivo es, insistimos, que la gente se informe, que se eduque, porque queremos mejorar los tiempos de los usuarios de transporte público y en ningún caso sacar partes, pero lamentablemente después de las campañas informativas, parte de la fiscalización, ya llevamos una semana en estos 21 nuevos kilómetros y hemos cursado ya 600 multas. De hecho, nosotros estamos viendo ahora en imágenes como a un auto también se le está fiscalizando que está transitando por una de estas pistas. Hagamos la diferencia, si hicieron, entre la pista solo bus y la vía exclusiva, porque son distintas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, acá en Blanco estamos en presencia de una pista solo bus. Esto funciona todos los días del año y todas las horas, las 24 horas del día. ¿Y por qué pasa esto? Porque vemos que en esta calle se comparte la vialidad tanto para automóviles como para buses. Acá tenemos dos pistas para buses y tres pistas para autos. Sin embargo, vemos lamentablemente este infractor utilizando la pista solo bus, teniendo tres pistas al otro lado para poder ser utilizada. Tenemos también en la región metropolitana vías exclusivas. Y ahí eso opera solamente en horario punta mañana y tarde. ¿Y por qué es esto? Porque ahí la vialidad completa es para el transporte público. Ejemplos como esos son San Antonio, Maquiver, Compañía Merced, San Martín, la mayoría de ellos en el centro cívico de Santiago. Así que toda la información, insistimos, está publicada en la página web. Así que lo que queremos y el llamado que estamos haciendo hoy, a una semana ya de entrar en vigencia de estos nuevos 21 kilómetros, es a informarse. No queremos cursar infracciones, insistimos, queremos que se respete estas vías porque nuestro objetivo es privilegiar el transporte público y que se reduzcan los tiempos de viaje en él. Por ejemplo, en este caso, la idea es que estas dos pistas sean utilizadas solo por los buses y que el transporte público no pase a las otras pistas donde están permitidos solo el tránsito de vehículos. Voy a ser quizás un poco ahogada del diablo con esta consulta, pero a veces nos ha tocado ver que algún bus pasa estos límites porque ve que hay atochamiento, etc. La idea es que eso no ocurra, ¿no? Mira, el bus puede salir de la pista solo bus única y exclusivamente. Por ejemplo, en este sentido, de Poniente a Oriente, el bus podría salir de la pista solo bus solo para doblar a la izquierda. ¿Ya? Porque ahí no tiene otra. Tiene que salir, meterse a las pistas de buses para doblar a la izquierda. Es la única excepción que tiene. Esto de que sale porque está atochado realmente es un poquito no creíble porque las pistas solo bus es para que el bus ande con mayor rapidez. Además, en este caso específico, por ejemplo, de pistas solo bus, aquí está permitido el paso de los taxis con pasajeros. ¿Ya? Hemos tenido ocasiones en algunos lugares donde efectivamente, dada la cantidad de taxis, a veces tenemos un poquito de congestión en estas pistas. Pero, insistimos, las pistas solo buses, las vías exclusivas y los corredores en general son para privilegiar el transporte público porque la gran cantidad de personas se traslada por ahí. O sea, los automóviles, si tú ves, aquí lo que estamos viendo, la mayoría de ellos utilizan sus autos con solo una persona. Por lo tanto, el uso, la capacidad vial es muy ineficiente respecto de lo que lo hace un bus donde tenemos cerca de 100 personas transportándose en un mismo espacio que 4 vehículos, más o menos. Paula, se nos fue el tiempo, pero muy rápidamente, recordemos cuáles son las pistas solo buses que ya están comenzando a funcionar. Bueno, tenemos aquí, en el caso Blanco, 5 de Abril, perdón, Blanco, Arica, que une en 5 de Abril y Avenida Mata más arriba. Estamos inaugurando Mapocho. En el caso de San Bernardo tenemos Urmeneta y Freire. También tenemos varias en el sector de Independencia y Renca. Muchas gracias, Paula. Flores, ahí está entonces el dato importante para todos los automovilistas que transitan por esas calles, que tengan en cuenta esta situación, porque las multas pueden llegar hasta los 45 mil pesos si es que no se respetan estas pistas solo buses que, como lo decía Paula, ya comenzaron a operar a mediados de este mes. Bien, pues Jacinta, muchísimas gracias por el reporte. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos. Buenos días.